Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veréis, hoy no es lunes, exceptuando que estéis viendo esto un lunes. Si es así, déjame escrito Alpaca en los comentarios. Hoy tengo muchas cosas que deciros, a ver si no me dejo ninguna y haremos un tipo de vídeo no típico en este canal. Lo primero, los vídeos en vez de subirlos los lunes, vamos a empezar a subirlos los domingos. Porque, bueno, habéis sido varias de las personas que me habéis dejado en los comentarios que realmente igual se verían más si los dejara los domingos, o sea, si los subiera los domingos, porque, bueno, tenéis más tiempo para ver los vídeos. Aunque los suban lunes por la noche en Latinoamérica, es lunes por la mañana, y lunes por la mañana o bien estáis estudiando, o bien estáis trabajando, o en el colegio, o haciendo otras cosas, o en la universidad. Entonces, bueno, he decidido subir los domingos, además creo que puede ser más guay. Creo que además así hay más tiempo para ver el vídeo. Y, bueno, los domingos. Seguiremos subiendo los miércoles el podcast en iVox, que tenéis el link aquí abajo. Que es la segunda cosa que os quiero decir. Que, bueno, que sepáis que estoy subiendo los podcasts, llevamos ya tres. De hecho tenéis el link aquí abajo, y de hecho ya teniendo que subir la imagen esta, así con la animación chula que he puesto. Y la tercera cosa que os quiero decir, bueno, que evidentemente los vídeos de viaje siguen los jueves. Y la tercera cosa que os quería decir, pues no me acuerdo muy bien cuál era. Vamos a ver si bebiendo té me acuerdo. Pues no, no me acuerdo bien de qué cosa os quería decir. ¿A qué mola? Este tipo de vídeo va a ser bastante diferente con respecto a los que suelo subir en este canal. Digamos que ahora un poquito lo que voy a hacer va a ser, bueno, estuve leyendo vuestros comentarios. La verdad que todo el feedback que me dais, bien o por e-mails o por mensajes, lo suelo leer bastante. O sea, lo leo todo y lo tengo bastante en cuenta. Entonces, visto que hay muchas personas que os gustan más los vídeos de vida de médico, experiencias como médico mutualista o de siguientes pasos que vaya dando a mi profesión médica. Y otras personas que os gustan más los vídeos de divulgación o solo os gustan los vídeos de divulgación. Pues vamos a hacer las dos cosas, es decir, voy a ir compaginando. Visto que el último vídeo que subí, que si no habéis visto lo podéis ver por aquí arriba, fue de divulgación médica pura y dura. Es decir, un tipo de vídeos nuevos que voy a hacer, que son las noticias médicas del mes. Bueno, es muy divulgativo. Pues hoy voy a subir un vídeo un poquito diferente. Entonces, bueno, aunque no va a ser uno sí, uno no, uno sí, uno no. Más o menos esa es la idea de que, bueno, que vayan saliendo un poquito dos tipos de vídeos. También volveremos a hacer vídeos de técnicas de estudio, trucos al estudio. Bueno, voy a ir subiendo de los dos tipos de vídeos. Tanto de vida de médico como de divulgación. Así, todos contentos. Y yo el que más. El vídeo de hoy, veréis, es un vídeo que tenía grabado ya. Lo que pasa que no sé qué caramba nos he hecho, que lo he borrado. Así que, pues bueno, aunque he podido explorar una parte. Vamos a ver. A mí siempre, hablando un poquito de lo que os he estado comentando, a mí siempre me ha gustado comentar, o sea, responder a todos los comentarios que me dejáis. Ya que os tomáis vuestro tiempo en comentar los vídeos, pues que menos que tomarme mi tiempo yo para contestar. Y, de hecho, siempre he querido hacerlo y es algo que dije, bueno, venga, lo voy a hacer hasta que llegue a un punto en el que ya no lo puedo hacer. O bien por tiempo, o bien por cantidad, o bien por cantidad de tiempo, o bien porque... yo qué sé. Total, que ha llegado ese momento. Entonces, si ha llegado el momento que, bueno, me dejáis tantos comentarios, que está genial, os seguís dejando los comentarios porque yo los sigo leyendo. Y de vez en cuando voy contestando alguno, que no me da tiempo de contestarlos todos. O comentarios que se repiten mucho, o preguntas que se repiten mucho, mejor dicho. Así que lo que voy a hacer a partir de ahora es, de vez en cuando, o igual no hago ninguno nunca más, no lo sé, ya veremos. Va a ser ir haciendo este tipo de comentarios, que son preguntas y respuestas en los que vaya cogiendo comentarios que me habéis dejado y los vaya contestando. Así que, bueno, vamos a empezar ya porque hallamos casi como 4 minutos de vídeo y aún no he empezado. Así que empezamos con las preguntas. La siguiente pregunta la hace María. Mi pregunta para el Questions and Answers es... ¿Sobre qué hiciste tu trabajo de fin de grado y qué recuerdo tienes de ese proceso? Un recuerdo horrible, dejadme que os explique. Veréis, mi trabajo de fin de grado lo hice en el Departamento de Cirugía Pediátrica de mi universidad, que es la Universidad Lituana de Ciencias de la Salud. De hecho, si queréis saber más sobre mi universidad, lo podéis mirar aquí o aquí. Bueno, lista de reproducción para que veáis vídeos sobre cómo es mi uni y cómo es la experiencia de estudiar en Lituania. Mi trabajo de investigación o mi trabajo de fin de grado lo quería hacer de la siguiente manera. Quería comparar cómo se operaba en Lituania y cómo se operaba en España el pectus scavatum utilizando el procedimiento NUS. El procedimiento NUS es un procedimiento por el cual te meten una barra por debajo del esternón, o sea, digamos, entra en la caja torácica, debajo de las costillas, debajo del esternón, te doblan y te lo sacan para afuera. O sea, el pectus scavatum, si no lo sabéis, es esta enfermedad de aquí, esta condición en la que, digamos, en la que el pecho se hunde y puede ocasionar problemas si sigue avanzando esta, digamos, depresión en los pacientes a largo plazo. Si se queda ahí y no avanza, las personas suelen operarse por temas estéticos más que por otra cosa. Pues bien, veréis, recopilé los datos de 30 pacientes que habían sido operados en Lituania. Llego a España para hacer aquí las prácticas de sexto con todo mi buen rollo, con todas mis ganas y me dicen Oye, ley de protección de datos, no puedo darte ningún dato de ningún paciente y yo, mierda. ¿Y ahora qué cojones hago? Porque claro, yo necesitaba compararlo con 30 pacientes obtenidos en España. Entonces empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, buscando artículos, no sabía, la verdad que tenía un bloqueo mental total y dije Anda, he encontrado un artículo de un hospital en Guangzhou, en China, en el que han, digamos, examinado 639 pacientes operados por el procedimiento NUS Evidentemente de Pectus Scabatum y realmente tienen los datos que necesito. Así que dije, bueno, pues voy a comparar mis 30 pacientes de Lituania con estos 639 pacientes de China. Realmente fue bastante chapucero. Al final salieron temas interesantes. Si queréis que os hable sobre mi trabajo de final de grado más en profundidad, me lo podéis pedir aquí en los comentarios y yo os hablaré sobre ello. Y salieron temas interesantes como que, por ejemplo, en Lituania solamente se utiliza una barra, en China se utilizan hasta 3, en Lituania se deja menos tiempo la barra adentro, en China se deja más tiempo. Bueno, temas bastante interesantes. Siguiente pregunta. MC dice... Anda, mira, como la Mutual en la que trabajo yo. MC Mutual. MC dice... Los tacos y las palabras malsonantes sobran en tu vídeo. ¿Se puede expresar cabreo sin decir esas palabras? Pues no. La verdad que no se puede expresar cabreo sin decir esas palabras. A veces tienes que decir palabras como, por ejemplo... ¿Ves? Y al final te quedas de puta madre. Uy, otra vez. Lo siento. Bueno. Javier Borràs dice... Hola, Pau. Ante todo, muchas gracias por la info. Te quería preguntar cómo está el tema de los másters en el caso de los médicos sin haber hecho la especialidad. Si podemos hacer alguno, como algo relacionado con la estética, por ejemplo, o si para poder hacerlo necesitamos tener la especialidad. Es que había pensado en compaginar trabajar en una Mutual con hacer algún máster para posteriormente montarme algo por mi cuenta, ya que dispongo de un familiar con clínica privada. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias a ti, Javier. Gracias por la pregunta. De hecho, sé que me las has dejado en dos vídeos diferentes, pero es que esta es una de las preguntas en las que no he tenido tiempo para contestar y me parecía más hacer un vídeo y contestarte bien. A ver, el tema de másters... No hace falta realmente estar especializado para hacer ningún máster, a no ser que te lo pidan en el máster. Si no tienes un requisito previo que tienes que ser especialista, por ejemplo, de cardiología o de medicina interna para acceder a ese máster, pues yo en principio no veo ningún problema. Tú piensa que al final hemos hecho medicina, que como se llama en inglés es un máster's degree, es decir, un diploma de máster. Es decir, que teníamos los 240 créditos de un grado más 120 créditos de más. Es decir, es como si tuviéramos el máster y ha metido nuestra carrera. Ante tu pregunta, en principio no tiene que haber ningún problema. De hecho, hay un montón de másters online y un montón de másters, por ejemplo, de la Universidad de Barcelona, de la Autónoma de Barcelona, que creo que no tienen que ser presenciales o tienen que ser presenciales para hacer los exámenes o para el trabajo final de máster. A ver, no estoy muy seguro, Cristina Cifuentes te puede ayudar con ello. No, en principio no hay ningún problema. O sea, yo creo que además es una buena opción sin... A ver, al final puedes ser especialista vía MIR o puedes ser especialista vía máster, al final... O puedes no ser especialista directamente. Al final la medicina es muy amplia. Hay muchísimas posibilidades y muchísimo trabajo y muchísimas opciones para trabajar. Así que no todo es vía MIR y no todo es vía MIR España. Y no todo tiene que pasar por una especialidad hospitalaria. Hay gente que se dedica a la medicina estética y que les va genial. Diego Pantoja dice... Quiero estudiar medicina. Lo deseo de corazón. Pero varias personas me han bajado el ánimo por mi edad. Tengo 32 años. ¿Qué consejo me darías? Pues verás, Diego. Lo primero que te voy a decir es que... Mira, de hecho te voy a poner aquí un enlace de un vídeo que se llama Autolimitado en el que hablaba sobre todo de ese tema, de una persona que me contactó por el email preguntándome algo parecido. Esta persona ya era médico. Pero me hablaba un poquito de una especialidad que quería hacer. Como si tienes 53 años, si tu sueño es ser médico, si lo que quieres hacer es medicina, adelante. Es una carrera larga, sí. Puede ser que eso al principio te eche un poco para atrás. Pues bueno, pues también. Pero yo no te desanimaría. De hecho, adelante, a tope. Tengo un compañero que estudió medicina con 33 años y ahora está súper feliz, se ha casado y le va genial. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tener 32 años no vas a poder estudiar medicina? Pues no, tira adelante. Claro que sí, hombre. Si al final... Mira, también te he dejado otro link por aquí abajo que es para ti que no has entrado en medicina en el que te motivo a que estudies medicina. No, no, pero de verdad, honestamente. Tío, que a la gente diga lo que le dé la gana. Si tú quieres hacer medicina, haz medicina. Y cuando seas médico, me pegas un toque y nos vamos de congreso médico a tomar por saco. Y nos tomamos unas cañas. Yule dice, me divertí mucho con el vídeo. XD, XD. ¿Nos cuentas cómo fue tu primera borrachera? ¿Sabes si hay un truco para que no pierdas la cabeza o para no vomitar? Saludos desde Perú. Amo tus vídeos. Pues mi primera borrachera... ¿Viaje de fin de estudios a París? Puede ser. Pero no creo que sea algo interesante para contar aquí. La pregunta es... ¿Hay algún truco para no perder la cabeza? Muy fácil. Tenerla siempre sujetada o te puedes coser. No, no fuera coñas. Imagino que lo que me hablas es... ¿Te hay algún truco para no pasarte bebiendo y para no vomitar? Pues sí, hay un truco que se llama no beber. Y conocer tus límites. Realmente tienes que plantearte para qué quieres beber. Qué es lo que esperas conseguir con ingerir alcohol. Si quieres conseguir estar un poco más desinhibido. Hablar con esa persona que te gusta mucho. Pasarte lo mejor con tus amigos. Como esta gente que dice ellos que es una copa no soy yo. Pues plantearte las cosas dos veces. Igual no es necesario que bebas. Igual no es necesario que le hables a esa persona que no te atrevas. O igual hay otras maneras para sacar ahí tus ovarios y tus huevos para adelante. Y decir, voy a hablar con esta persona. ¿Trucos? Pues sí. No bebas. Ese es el tema. Y si bebes, pues hazlo con precaución. Y ten, como si ten España, dos o dos de frente. Es que no hay más trucos. Y hasta aquí el preguntas y respuestas número uno que he hecho. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya parecido interesante. Sé que se han quedado algunas preguntas en el tintero. Pero es que tampoco quería hacer aquí un vídeo de media hora. Aunque si queréis que haga un vídeo de media hora, pues me lo decís. Y seguramente no lo haré porque será un coñazo. Pero bueno. Seguid dejándome preguntas. Las iré contestando según pueda. Para preguntas, por ejemplo, que surgieron como en el de, ahora me estoy acordando, como en el vídeo que hice de vida de médico. Que había preguntas muy interesantes. Las respondí directamente en el post que hice en el blog. Puede ser que haga también lo mismo en preguntas que aparezcan. Quizás sobre un tema muy específico. Si no, si son preguntas de estas, las iré contestando en preguntas y respuestas. Muy bien. Pásadlo bien. Nos vemos la semana que viene. No puedo acabar aún el vídeo. Me he dejado algo sin deciros. Veis, es que esto es un poco lío. Para los próximos vídeos tendré que estructurarlo un poquito más. Quería deciros que este viernes, día 14 de diciembre, voy a estar con Peter, del Cubil de Peter. Bueno, habréis visto, he hecho un montón de... Bueno, un montón. He hecho ya dos vídeos con él. Y quizá vendré alguno más en el futuro. Estaremos haciendo un directo en este canal. Hablando sobre la historia de nuestra medicina. Respondiendo a vuestras preguntas en directo. Y bueno, pasando una tarde... Realmente noche, porque lo haremos... Empezaremos a la artísima de la noche. Horario de España, para que de tiempo... Peninsular, horario de España peninsular. Para que de tiempo también a las personas de Latinoamérica a acabar las clases y demás quehaceres que tengan. Así que, bueno, os dejo por aquí también el enlace. Esperamos que os guste. Ah, y otra cosa más que me he acordado. Menos mal. Bueno, la persona del concurso de la Biblioteca América, en la que regalaba el libro de Jurásico Total, ya ha sido elegida, ya ha sido contactada. Y nada, que sigáis participando en los siguientes concursos que voy haciendo. Que nada. Bueno, si se me ocurre algo más, ya lo dejaré como comentario destacado. Creo que no había nada más. En fin, nos vemos. Gracias. ¡Gracias. Gracias.